Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un unboxing que hace mucho tiempo que no hacía. Se trata del juego de Fear Emblem, lanzado hoy 26 de julio en Nintendo Switch. Esta es la edición coleccionista, también muy lograda, muy buscada, como todas las ediciones de coleccionistas de Nintendo, que tenemos que subir un vídeo aparte. Pero bueno, os hago un resumen, a continuación veréis todo el contenido que incluye esta edición coleccionista. Os puedo decir con detalle, ahora mismo, en un resumen pronto. Caja metálica, del mismo tamaño de los cartuchos de Nintendo Switch. Caja del juego, con la misma portada, la tengo aquí a continuación, os la puedo mostrar. Un pendrive con la banda sonora, un pin de cada casa y un libro de arte del tamaño de la caja. A continuación veréis ese unboxing con detalle y ya sabéis si os gustaría ver en el canal algún vídeo más de Fear Emblem o una partida o algún directo, pues dejadlo en comentarios. Vamos a este análisis más detallado de la edición coleccionista de Fear Emblem. Aquí veis la caja, la caja bastante grande, me ha sorprendido. La parte trasera que incluye el contenido y la información del juego, nada destacable. Vamos a quitar la solapa y vamos a ver el contenido, cómo está repartido este packaging de la edición. Esto es lo que os enseñaba antes en el vídeo, si se habrá visto muy bien. Aquí pone que el libro de arte está en el interior. Supongo que habrá que abrir la caja después y estará muy protegido. Bien, son dos bandejas, la primera bandeja es la que incluye las cajas, la caja del juego, la normal y la caja metálica. Como veis, el juego viene precintado, tal cual. Ya es la misma edición que podéis conseguir a un precio bastante más reducido que esta edición coleccionista. Aunque la verdad es que no me ha sorprendido demasiado el precio. Pensaba que iba a ser muy superior y me ha salido bastante bien. Esta es la caja metálica. Podéis ver que podéis meter el cartucho de Switch. Podéis utilizarla como la caja original del juego. En la siguiente bandeja tenemos los pins. Cada casa tiene su emblema y aquí tenemos los pins. No se enfoca muy bien, espero que sí lo podáis ver con más detalle. A ver, quitamos la tapa y bueno, no logra mucho enfocar, pero bueno, os podéis hacer una idea ahí un poquillo mejor. Aquí tenemos otra cajita con su solapa y tenemos el pendrive donde viene la banda sonora con ese logotipo del juego. ¿Veis ahí? Es el pendrive oculto, ese llavero que evidentemente no es para pasear demasiado. Acabará en un cajón o en esa misma caja. Y por último nos quedaría ese libro de arte. Esto no se puede levantar. Disculpadme un momento. Voy a retirar la caja. Aquí tampoco. Va por salapa. Y bueno, pues aquí está el libro de arte oculto. Retiramos la bandeja que lo cubría. Y aquí os dejo el libro de arte. Pesa bastante y ya vamos a ver el contenido. Bueno, pues ilustraciones de las cinemáticas del juego. O sea que me llama bastante la atención. Hay los personajes, los modelados. Bastante curro. Está muy bien que incluya la edición coleccionista esto. Perfectamente podrían venderlo aparte. Y es un logro que... Es un detalle para los amantes del juego que hagan esto así de lanzamiento. Más que nada porque siempre podrían aprovecharse después. Y bueno, pues con este contenido yo creo que está bastante bien repartido esta edición coleccionista. De Fire Emblem. Que espero que nos haga disfrutar muchas horas. Como bien dicen. Y que nos acompañe este verano. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, darle like, suscribiros. Os espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!